¡Hola! ¿Qué tal, hermosas? Hoy quiero mostrarles este bebé que subí a mi página, que lo tengo en promoción, en 1990, con muchos accesorios. Pero quiero ahorita mostrarles lo que es el bebé. Se llama el Kid Lily. Es hermoso, su cabellito es en 3D. Mira qué precioso se ve. Súper, súper real. Ya saben que, bueno, los cuneritos de Liz. Yo, Liz, tomo cursos directamente con personas capacitadas, no en México, sino en España. Ya muchas han visto mis diplomas que, si gustan, poder visitar la página de la cigüeña flamenca, que es España, que está en España y que con ella me encantan tomar cursos para seguirme actualizando y así darles un mejor trabajo. Miren, este bebé está hermoso. Miren sus piecitos. Muy, muy, muy real. Ella es una talla prematura, que significa que, bueno, es un poquito más pequeña de lo que es talla RN. Realmente es poca la diferencia. Yo utilizo los mismos bodys, que es lo que hace que se vea un poco más grande o más chica. Pero son sus extremidades los que hacen verse diferentes. Miren qué hermosa está bebé Lily. Me encanta, me encanta, me encanta este kit. Su otra manita. Algunos modelos vienen con las manitas cerradas. Este viene con la manita abierta. Puede cambiar, pero mira qué pestañas tan preciosas se le ven. Hermosos. Mi objetivo es que conozcan el kit Lily, que lo tengo en promoción, en 1990, con muchos accesorios. El kit es hermoso, la verdad, me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, hermosas, pues seguimos al pendiente y espero sus mensajitos. Lindo y bendecido día. ¡Chao! Lindo y bendecido día.